La policía apresó el pasado sábado a dos hombres, a quienes señala como los autores de la muerte a tiros de un haitiano en medio de un asalto que se produjo el pasado sábado 16 de este mes, en la calle 27 de febrero, esquina 9, del sector San Martín de Pogres, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Richard de Várez Pérez, alias El Zurdo, y Luis Manuel Núñez, ambos de 27 años, son acusados por la institución del orden como los responsables de la muerte del extranjero Roland Poidihor. De acuerdo al informe policial, El Zurdo declaró que el hecho se produjo cuando intentaron asaltar al haitiano y en medio de un forcejeo, el hoyo ciso logró desarmarlos y le disparó en una pierna, pero cuando quiso disparar de nuevo, el arma de fuego se le trancó, logrando a estos desarmarlo y propinarle los tiros que le produjeron la muerte. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.